Vamos con la última, pero no por ello a la menos importante, como se suele decir, y una de mis favoritas, claras favoritas para llevarse el venidor frasos este año. No es, ni más ni menos, que la preciosa Pico con Nochen, Vera, Se viene, papá. Hey yo, what up, gente. Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más al canal. Yo soy la balón, el banquero, ¿cómo estáis? Preciosos, preciosas. Tengo tantas ganas de escuchar esto. Había que corregir un par de matices, si no me equivoco, de la semi, que había que cambiar un par de cositas. Como haya arreglado esos cambios, Pico, yo y ya, me dan ocho infartos, si no por cada canción, porque esto no tiene ningún tipo de sentido, chat. Qué barbaridad, qué final tan bonita estamos viviendo. Por cierto, suscríbete en lo que empieza a esto para estar al tanto de todas las reacciones y la opinión final del venidor frasos de este año. Y siempre. Chupito de absenta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa donde tú y yo. Gotas de tolche pa' que huela y se va calentando el ambiente. Yo te busco toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Me encanta cómo ha entrado, Pico. Es que esta canción, ochentera, es una canción muy buena, tío. Es un temazo. Es simplemente Jazz Facts, un temazo, Pico. De verdad, hermana, felicidades por el tema y felicidades. Has empezado, bro. Has empezado una final, de verdad, increíble. Te invito a mi fiesta, ¿Quién quiere fiesta? Noche ochentera, la noche entera. Hay una buena que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera, era. La noche entera, era, como una noche ochentera, era. Me flipa la performance, ¿eh? Cómo ha empezado, Pico. Cómo está yendo la canción. No tiene ningún tipo de sentido, ¿me entiendes? O sea, es una barbaridad. Este tema es una barbaridad, bro. De principio a fin, es que es muy complicado, tío. Es que a mí me encanta este tema. Es que este tema me flipa, pero es que este año es jodidísimo, chat. ¿Para mí una de las ganadoras, Pico? Sí, cien por cien. Cien por cien, si me preguntáis, cien por cien. Me encanta, me flipa lo que hace, lo que transmite, el buen rollo, la buena vibra, la performance, el planteamiento, que es muy rebuscado, es un giro de tuerca, es algo nuevo, que ha innovado con el toque este. Rollo retro, nada, me parece espectacular. Pico, hermano, un besito desde aquí, de verdad, del canal, porque lo que estás haciendo, bestial también. Por cierto, si no me sigues en Instagram, aquí tienes mi Instagram, la bomba, la baja. Si no me sigues, vas, me sigues, me envías un besito. Y te envías un besito, y te envías un besito, y te envías un besito, y te envías un besito. Lo que sea, ¿vale? Escribe. Bestial. 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 Es un temazo, Chad. Es un temazo, Chad. Es que es un temazo de principio a fin. Noche entera es un temazo de principio a fin. Noche entera es un temazo de principio a fin, Vico, hermana. Te la has sacado, ¿me entiendes? La sala es un temazo de principio a fin, pero ven con quien quieras. Noche entera, la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera era, como una noche entera era, la noche entera era, la noche entera era. La noche entera era, como una noche entera era, tu boquita de fresa en mi mojito. Y todo de menta, las cosas bonitas, al fin a se encuentran. Fuerte venidos. La noche entera. Oh, toda la noche entera. Noche entera, la noche entera, la noche entera. Temazo, bro, temazo. Es que con este tema yo me subo, te bailo todo, ¿me entiendes? Vico, llévame una noche entera contigo. Vico, ¿me entiendes? Vamos a hacer un deal. Llévame una noche entera contigo. Noche entera. Exacto. Llevame una noche entera contigo, Vico. Nos echamos unos bailes noche enteros, tío. Esto es God, hermano. Es que me apetece irme ahora a un garito en los 80, tío, y ponerme a bailar God con un mojito, tío. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, como una noche, como una noche entera. La noche entera, era, como una noche entera, era. No, bestial, Vico, hermano, bestial, bestial. Tremendo, Vico. Tremendo. Todo el charao, todos los amores desde aquí, de verdad. Muchísima suerte, la suerte está echada. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Me voy corriendo a ver al ganador. Me voy corriendo, que ya casi está. Todo el siguiente video, que dais la vida con música, que es lo más fuerte que tenemos. Te amo. Yo soy Lavalón, el valenciano. Chao.